menos el 50% de los docentes en nuestro país 48.6 dos veces al día, 42.6 y repito no es que come dos veces al día y tiene carne, pollo, parrilla, no es lo que come también aquí está una vez al día aquí está y bueno, aquellos que dijeron salieron por ahí a decir en el mundo que en Venezuela 95% come tres veces o más al día miren, este es el verdecito que ven aquí esos son los maestros que comen tres veces o más al día maestro, ¿cómo enseña un maestro si también tiene hambre? ¿cómo? ¿cómo un maestro se puede concentrar delante de 30 alumnos si también tiene hambre? imposible y ahí también quiero decirles profesor directoras, directores ustedes como jefes yo les pido por favor también no es un tema de no ser estricto sino un tema también de ponerse en los pantalones de los profesores de ustedes que de repente algunos de ustedes porque tienen un carácter severo y son estrictos no se atreven a decírselo pero a mí me lo dicen les pido por favor la máxima solidaridad se lo digo también a todos los directores de regiones educativas este es un momento de solidaridad absoluta no significa la solidaridad no es irresponsabilidad no la confundamos son dos cosas totalmente distintas no es la viveza yo no estoy hablando el vivo siempre a la larga se sabe que era una viveza yo estoy hablando de un tema de solidaridad tenemos que ser solidarios entre nosotros mismos para poder cambiar las cosas si nosotros mismos no nos entendemos entre nosotros mismos es imposible que podamos tener la solución por favor porque esto no es esto lo hicimos con mucho esfuerzo este estudio para no hablar sobre lo que creemos sino para ser absolutamente objetivos en los análisis de las cosas que hacemos